¿Cómo están amigos de Alianza Lima? Noticias, bienvenidos a este nuevo programa, edición número 481 que comenzamos con imágenes de entrenamiento de Alianza, el penúltimo, antes de enfrentar a Unión Comercio. Mañana una sesión final aquí en el Estadio Matute y a las 12 y 45 el plantel está viajando rumbo a Moyobamba para enfrentar su tercer encuentro del torneo Apertura. Alianza Lima estará regresando a nuestra capital el domingo a las 9 de la noche aproximadamente y saben ustedes que el partido dominical es a las 1 y 30 de la tarde. Habló el técnico Roberto Mosquera, ha dicho que el juego dinámico se verá durante la temporada, no será de un momento a otro, pero poco a poco Alianza irá jugando mejor y más rápido. También se refiere a Joni Hermontaño y Raymond Manco que podrían tener sus oportunidades próximamente. Pone el pecho a las críticas. Roberto Mosquera aclaró que el fruto de su trabajo se verá reflejado en las siguientes fechas del campeonato. Además, aseguró que más allá de extrañar el buen fútbol, sus dirigidos se encuentran bien físicamente. Yo el primer día dije que esto no era café instantáneo, que encontramos en las evaluaciones un equipo que estaba distanciado del rigor del entrenamiento, del juego en conjunto y que veníamos a trabajar en eso. Así que algunos quieren apurar los tiempos, quieren crear más de lo que hay en este momento y nosotros como comando estamos conformes con el primer lugar, con los seis puntos, porque fueron luchados, trabajados. Algunos dicen que Alianza anímicamente y ahora el equipo está muy fuerte mentalmente y eso ha hecho que estemos en el primer lugar y vamos a intentar sostenernos. En este momento tenemos un equipo equilibrado, hay una relación entre lo que pasa atrás y lo que pasa adelante. Estamos defendiendo bien, así algunos piensan que a la defensa le falta, como a mí también, y estamos haciendo goles. Así que somos un equipo equilibrado, serio atrás, responsable y adelante tenemos gol. Así que hasta ahora eso es lo que hay y nos vamos a manejar por el camino del triunfo. Si nosotros queremos regresar al juego pícaro, al juego que se pretendió, que todos dijeron que yo prometí, eso es, hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el cual se está madurando una idea. Alianza viene jugando hace mucho tiempo de otra manera y mi influencia se va a ver en algún momento. Sobre el estreno oficial de Jonier Montaño y Raymond Manco, el de Tegrone respondió lo siguiente. Esto no es un tema de apurar un proceso porque hay cosas que no se pueden apurar. Y yo no quiero hablar ni de Montaño ni de Manco porque van a decir que solo con ellos podemos jugar mejor. Y no es así. Ellos van a estar cuando tengan que estar. Raymond ya casi está y Montaño tiene un proceso inflamatorio que está cediendo. Y bueno, cuando esté Jonier en el mejor momento y no pone en riesgo su futura salud física, jugará, ¿no? Y jugaremos diferente. Por otro lado, resaltó su respeto sobre Unión Comercio, rival del fin de semana en la ciudad de Moyobamba. Acá hay un respeto total, ¿no? Acá seis puntos no significa mirar por encima del hombre a nadie. Hay que tomar los seis puntos como producto de un trabajo serio, responsable, y hay que tomar con mucha cautela, con mucha humildad y con mucha responsabilidad. El ser puntero de un torneo acarrea responsabilidades que tenemos que cumplir. AOC es el especialista en alta definición. AOC llevará a sus hogares la transmisión del partido vía Alianza Lima Radio de este domingo contra Unión Comercio. Así que en la sintonía de todos ustedes, 1 y 30 pm, comienza el partido. Saremos minutos antes con la antesala del choque frente Unión Comercio gracias a AOC. Andy Pando hizo el gol de la victoria contra Municipal, pero ha dicho que no será fácil ser titular, que será una gran lucha y que en algún momento le tendrá que tocar ir a la banca de suplentes, pero que él confía mucho en su capacidad. Veamos y escuchemos a Andy Pando aquí en Alianza Lima Noticias. Más allá de sumar su primer gol en la temporada 2016, Andy Pando afirmó no sentirse titular en el centro del ataque. El goleador solo quiere aportar su granito de arena en el equipo de Roberto Mosquera. Uno se emociona y se ilusiona con lo que puede venir, pero siempre con una tranquilidad, con una mesura que a esto conlleva. Hemos ganado solamente dos partidos, he anotado mi primer gol, así que no tengo mucho que celebrar, hay que seguir trabajando y tratar de que los goles sigan viniendo. Dijo también que la competencia será dura con el colocho Leonard Pajoy. Es una lucha constante esto del puesto, esto recién empieza, seguramente en algunos partidos vamos a volver a jugar juntos con Leonard, en algunos jugará él solo nuevamente, jugaré después yo, pues quién sabe, al final todos tenemos que estar bien preparados para cuando nos toque y seguramente va a ser así. Asimismo, Pando reconoció que el partido contra Comercio será duro y complicado. Mi último partido creo que fue en el 2014, me imagino, con Vallejo, de hecho que siempre que me ha tocado jugar ahí ha sido muy duro, no solo por el calor que hace a esas horas del día, sino por la cancha que tampoco te ayuda a realizar un buen fútbol, pero es una cancha que todos ya conocemos, que hemos jugado en algún momento ahí, y no nos podemos quejar porque es lo que hay y tenemos que ir a ganar en cualquier cancha si es que queremos ser campeones. Cevichería en la Gran Concha, los espera en Federico Barreto, número 159, Balconcillo, la victoria a Cevichería en la Gran Concha con una gran atención, el de Libre, atención, 472-6915. Vayamos ahora con Óscar Vilches, uno de los jugadores más parejos que tiene Alianza Lima, bueno para marcar, bueno para construir juego. Aquí está el volante mixto, Óscar Vilches en Alianza Lima, Noticias. Para Óscar Vilches, Alianza aún no desarrolla su mejor juego, pero los resultados están ayudando a darle confianza al equipo. Viene una dura prueba en Moyo Bamba contra Comercio, y el objetivo es mantenerse en los más altos de la clasificación. Que el profe y que los compañeros hablen bien de uno, a uno lo motiva a seguir mejorando, así que solo me queda seguir dando lo mejor de mí, seguir corriendo, seguir mejorando para el bienestar del club. Yo ya he trabajado ya unos años con el profe, así que más o menos es lo que quiere dentro del campo. Es un poquito difícil como grupo asumir distintos sistemas por lo complicados a veces que son, pero creo que estamos para eso, para asumir nuevos retos y para mejorar en la parte futbolística y táctica. Vilches realiza una función mixta, pues marca y crea con la misma eficacia, pero en determinadas circunstancias queda como único volante central para lo cual se requiere un buen estado físico, además de claridad en el juego. Depende de las situaciones del juego, a veces uno no participa mucho por el hecho de que se va a tener más el balón, a veces uno va a participar más por el hecho de que no se tiene mucho el balón y tenemos que correr, así que eso depende del partido. Uyina, tecnología diferente, nos permite tener programas de radio y televisión. Ustedes pueden acceder desde cualquier dispositivo, tablet, smartphone, lo que quieran, y tendrán ahí la señal, por supuesto, de Alianza Lima Noticias, tanto en radio como en televisión, gracias a Uyina, tecnología diferente. Hoy hubo una importante reunión, nada menos que con el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Superiores de Lima, con el administrador gerente de nuestro club, el señor Cristian Bustos, para ver el tema de la violencia en los estadios. Con el fin de erradicar la violencia en los estadios, representantes de la Fiscalía de la Nación y otras autoridades, dieron a conocer el grado castigo que podría ejecutar de hoy en adelante, a todos los hinchas revoltosos que generen disturbios. Miguel Vega, presidente de la Junta Superior, quien estuvo acompañado del administrador gerente general, Cristian Bustos, explicó los pormenores de la reunión a los líderes de la barra del equipo alianzista. Lo que nos ha convocado esta mañana es para llegar, no solamente al Club Alianza Lima, sino a todos los clubes y a todas las instituciones que estén involucradas en esto, lo que es los espectáculos públicos, y sobre todo la flagrancia en los espectáculos públicos. El Ministerio Público ha dado esta iniciativa conjuntamente con nuestros fiscales, la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima Centro, quien la preside en mi persona, ha tenido a bien convocar a algunos fiscales provinciales penales para tratar de evitar que los hinchas que acuerdan al estadio cometan delitos. Asimismo, el representante del Ministerio Público detalló las reuniones que vienen sosteniendo con otras autoridades deportivas. Nosotros nos estamos reuniendo prácticamente una vez a la semana con todas las autoridades deportivas, la Policía, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, y estamos casualmente viendo lo mejor para que no haya desórdenes, no haya comisión de delitos cuando se tenga que presenciar un partido de fútbol. Por último, reiteró que de no acatar el reglamento, las sanciones serían más radicales. Si escapa al control, eso tenemos que nosotros ser más severos ya para poder, valga la redundancia, hacer un control más estricto de ello, porque si ya se acordó una cosa y no cumple, entonces tiene que haber sanciones. La tienda Blanque Azul y nos vemos en el programa. Vente, juega conmigo, mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo, mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. La ilusión del pobre va a alumbrar. De la victoria, la victoria va. La gloria eterna de un pueblo viril es el alianza carnaval sin fin. Vente, juega conmigo, mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo, mi Perú. Uyina es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma multimedia para radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por Internet. Pueden visualizarse en smartphones, tablets, ordenadores, smart TV, consolas de videojuego, set talks y mucho más. Sin inversiones costosas, podrás empezar a transmitir una señal de radio, televisión, eventos en vivo, las 24 horas del día, 365 días del año y disponibles a nivel mundial. Nuestros servicios y productos son streaming, e-learning y videoconferencia. Puyina, tecnología diferente. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Llegamos gracias a Relojes Perú, que te ofrecen en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima. Cantuarias 255 Miraflores. Puedes llamar también al 242-2492 Relojes Perú. Perú. Gustavo Ceballos, que es el responsable de la parte deportiva, la parte futbolística aquí en Alianza Lima, salió a desmentir algunos comentarios antojadizos de la prensa que hablaban sobre una supuesta sanción al volante colombiano Johnny Armontaño. Tema aclarado. El gerente deportivo Gustavo Ceballos descartó alguna multa económica al volante Johnny Armontaño, de quien se dice habría cometido actos de indisciplina. Descartamos categóricamente, la verdad que estamos tranquilos, no vamos a entrar en este tipo de especulaciones, porque sabemos la clase de profesionales que tenemos, y en ese sentido todos saben lo que es estar dentro de este club. Hemos contratado profesionales de altísimo nivel y la verdad que lamento que salgan informaciones desinformando a la gente del fútbol y sobre todo a los hinchas alancistas. La segunda fecha y ya buscan quizás de alguna manera enfrentar a Montaño con Mosquera, ¿no? No, en lo absoluto. Acá el ambiente es bueno, es un ambiente normal de trabajo y la verdad es que no hay que darle importancia a cosas que no se merecen. Asimismo, el directivo recalcó la buena relación entre el entrenador y el futbolista colombiano. Todos están pendientes del club, a nosotros no nos sorprende, la verdad es que todos quieren opinar, todos tienen comentar, todos tienen el derecho de hablar de fútbol, que es tan lindo, pero claro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con una serie de situaciones que se pueden dar, desmedro de lo que es la organización del club, el plantel, la relación del técnico con los jugadores. Por ese sentido, la verdad es que no hay ningún inconveniente en lo absoluto, ¿no? Ustedes vieron que más allá de lo sucedido con Atoche, el técnico habló luego con él, son malentendidos que lógicamente no debieron suceder, pero que no hay ningún problema entre Atoche ni entre el técnico. La verdad es que el ambiente es un ambiente tranquilo de trabajo, ¿no? AOC es el especialista en alta definición, AOC llevará a ustedes la transmisión del partido frente a Unión Comercio este domingo 1 y 30 de la tarde de la ciudad de Moyo Bamba a sintonizar todos Alianza Lima Radio. Una nueva franquicia se suma a la Alianza Lima y en un distrito populoso, bastante importante como es Villa María del Triunfo. Ahí ha estado Cristian Bustos, gerente administrador de nuestro club y también el futbolista Luis Trujillo en la inauguración de esta nueva academia del club Alianza Lima. El pueblo blanquiazul presente, con gran éxito, se inauguró la Academia Oficial de Alianza Lima en el distrito de Villa María del Triunfo. Autoridades como el administrador gerente general Cristian Bustos, así como también el gerente deportivo Gustavo Ceballos y el futbolista Luis Trujillo felicitaron a los cientos de niños que serán el futuro del fútbol nacional. Esta academia tiene algo diferente y eso diferente es que se va a enseñar de una forma profesional. Los profesores van a pasar una capacitación, se va a enseñar con el estilo de juego de Alianza Lima, se va a enseñar con una metodología del fútbol. No se va a engañar a los padres de familia. Lo que van a aprender los niños es efectivamente eso, a jugar fútbol, no otra cosa. Yo nuevamente felicito y agradezco a Paulo Castilla por aposar por una sede más. Los niños que llevan en la camiseta la gloria de ser aliancistas Alianza Lima, la fiesta del pueblo 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 En primer lugar agradecerle a los padres por el apoyo que le están brindando a sus hijos. Creo que es muy importante eso. Y después, bueno, a los niños que aprovechen, que aprovechen si realmente les gusta mucho el fútbol, que lo lleven de la mano de la educación, que es muy importante. Lo principal es la disciplina y el respeto ante todo. Eso nos va a hacer llegar muy lejos Y siempre para adelante, pensando en el futuro y en lo que quieren ser más adelante. Muchas gracias. Alianza Lima, la fiesta del pueblo 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 Pero es Alianza Alianza is Perú pero es Alianza Pero es Alianza Relojes Perú Relojes Perú Te ofrecen en exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima Te esperamos en Cantuarias 255 Miraflores Puedes llamar también al 242-2492 Relojes Perú A propósito de la inauguración de la academia Tenemos declaraciones también de Cristian Bustos Y del jugador Luis Trujillo Que recuerda su niñez Cuando él vivía en Talara Después ustedes saben que vino a jugar a la selección de los Jotitas, aquel famoso equipo de JJRE, que inclusive clasificó al Mundial de Corea del Sur. El administrador gerente general Cristian Bustos y el futbolista Luis Trujillo resaltaron la convocatoria de los niños en la Academia Oficial de Alianza Lima en el distrito de Villa María del Triunfo. Estamos en varias provincias, tanto en distritos y ahora en Villa María del Triunfo, un distrito importante para nuestra ciudad, con una escuela oficial, estamos siguiendo creciendo, vamos por más y vamos a seguir capacitando a los profesores y ampliando la cobertura de las escuelas de Alianza Lima que es parte de la estrategia de la administración. Es algo lindo que la oportunidad que están dando y realmente que sea una academia, como se dice, la oficial. El popular Talara aplaudió también la labor que viene cumpliendo el empresario del populoso distrito, Paulo Castillo. Sí, la verdad que es admirable, admirable lo que está haciendo porque apoyos como lo que está haciendo él, necesitamos que se sume más gente, ¿no? Apostar por una academia realmente como tiene que ser y esperemos que salgan nuevos valores, que es lo más importante, ¿no? Uyina, tecnología diferente, les permite a ustedes tener la programación de radio y televisión de Alianza Lima a través de cualquier dispositivo, celular, tablet, iPhone, en fin, lo que quieran ustedes pueden tener ahí los programas de Alianza Lima, tanto en radio como televisión, gracias a Uyina. Conozcamos algo más de Unión Comercio, el tercer rival de Alianza en el campeonato de apertura tiene una victoria y una derrota el equipo de Moyo Bamba. Unión Comercio será el tercer adversario de Alianza Lima en el campeonato de apertura. Los rojos son dirigidos nuevamente por el colombiano Walter Aristizábal. En la primera fecha derrotaron en Moyo Bamba 2-1 al Garcilaso con anotaciones de Gamal Machawai y Yosimar Quiñones, pero perdieron en su llana por 4-1 ante Alianza Atlético, marcando el descuento Diego Mayora. Cuentan con un equipo agresivo en ataque, pero que deja dudas en defensa. Tienen menos experiencia que el plantel del año pasado al haber perdido a Pajoy y Velarde. Otros jugadores que están en su plantilla son el arquero Ronald Ruiz, los defensas Jesús Álvarez, Pedro Montesinos, Deyair Reyes, Gianfranco Rodríguez, los volantes Edi Rentería, Gianpier Fuentes, Girvis Córdoba, José Corcuera y Miguel Carranza. También los delanteros Cristian Bogado que ha regresado al club, Ray Gómez y Ángel Ojeda. Vamos con las academias oficiales de Alianza Lima, las que cuentan con el respaldo de nuestro club y comenzamos con San Juan de Miraflores. Está en la avenida San Juan cuadra 6, local del IPD, bajo la dirección de Billy Jansen. En los teléfonos, atención, 946-171857-997-391822. Acá en San Juan de Miraflores ratifica nuevamente que Alianza Lima es el Perú. Así que invito a todos los niños del Cono Sur o que quieran participar en la academia y en diferentes campeonatos a inscribirse. Acá contamos con dos campos reglamentarios, 7000 metros cuadrados cada campo. Uno es sintético, nuevo, en excelente estado y otro es de gran natural, como tú habrás visto que está en perfectas condiciones. De todas maneras que de acá van a salir los futuros cráneos del fútbol peruano como de las diferentes academias de Alianza, a nivel de Lima y a nivel nacional. Invitar a todos los chicos del Cono Sur a la Academia de Alianza Lima, que es la que está en San Juan de Miraflores y que certifiquen bien los padres antes de inscribir en una academia, porque hay muchas que toman el nombre de Alianza. Certifiquen bien en la página del club oficial, así que ahí pueden verificar cuáles son sus sedes oficiales. Los teléfonos, 951-746-136, 94-617-1857 y 997-391-822. Y Antenor Pauca, una persona que trabaja muchos años con los menores, siempre identificado con Alianza Lima, tiene varias academias que cuestan con el respaldo de nuestro club. Están las de Jesús María, San Miguel, San Luis, San Juan de Lurigancho, Comas y Los Olivos. Pueden llamar la atención al celular 989-377275 o también a los fijos 785-5116-738-0941. Tenemos, mire, este campo de fútbol del distrito de Jesús María. Este campo nosotros lo conseguimos con la coordinación de la academia y el alcalde, el señor Bringas, quien nos facilita para practicar acá el fútbol y darnos la facilidad para la academia de fútbol de Alianza Lima. Esta es la categoría 2005, 2004, 2006. Es una categoría que ya compite, es una categoría que está participando en varios torneos, tienen varios campeonatos también ganados y también así mismo recibimos a los niños que quisieran ser parte de este grupo a inscribirse a la academia. Desde esta categoría varios ya están en la escuela base que es la competitiva y del club y así mismo también queremos buscar más valores con talento para ser parte de esa escuela y por qué no llegar a ser el mejor jugador del Perú y así mismo representándonos en cualquier otro continente. Yo soy parte de la formación de la categoría de Forsyth, categoría 8-2, 8-1, Forsyth, Noriega, Bernabides, Jefferson, Paolo, Jair Céspedes, Lalu Uribe, Vilches, que ahora viene al club. Bueno, he trabajado con muchas categorías que hoy ya son profesionales y también representan al Perú. Hacemos el llamado a todos los niños y jóvenes, sobre todo a los papás que están buscando alternativas, dónde inscribir a su niño para esta temporada verano 2016. Tienen la alternativa acá, el céntrico, una zona muy buena con una instalación de primer nivel, el Estadio Municipal de Jesús María. Tenemos turnos para escoger en la mañana o en la tarde para todas las categorías, desde los 3 hasta los 18 años. Invitamos a todos los papás a acercarse al Estadio Municipal de Jesús María e inscribir a sus niños. ¿Los teléfonos? El 453-64. Es el teléfono que pueden llamar los padres para pedir informes. Hola, me llamo Alex. Invito a todos los niños para inscribirse en la Academia Oficial de Lienza Lima, José de Jesús María, para aprender nuevos secretos del fútbol peruano. Ronald Perales, otro profesional especialista en los menores, buen trabajo formativo, no solamente es cuestión de lo futbolístico, también la formación del niño y llevarlo por el buen camino. Bueno, Ronald Perales tiene las Academias de Alianza Lima Oficiales en Santanita y el Agustino. Pueden llamarlo al 950-975-191 o 997-6949-20. Llegamos a todos los papás a acercarse al Estadio Municipal de Jesús María. Para la parte final de nuestro programa, el agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, Relojes Perú, que ofrecen en exclusiva el Reloj Oficial de Alianza Lima, Uyina, tecnología diferente y también gracias a la tienda Blanquiazul, que tiene dos locales, en Miraflores y La Victoria. Con otro será hasta la próxima semana y no se olviden de ir a la Gran Concha, esta gran cevichería que está aquí en Balconcillo y que tiene unos platos de primera. Rezamos el lunes con Alianza Lima Noticias.